Tal día como hoy, un 22 de febrero de 2021, hacía un añito que empezábamos este canal. Con mucha ilusión, con mucho cariño, para llevaros un poquito de pasión y de amor de la cocina a vuestros hogares. Queríamos transmitir nuestro agradecimiento con una recopilación de vídeos de nuestras recetillas y de nuestras presentaciones. Esperemos que os ríais muchísimo y que os guste, porque lo hemos hecho con mucho amor. Y bueno, espero que hayáis aprendido que las recetas son más sencillas de lo que parecen y con mucha paciencia podemos conseguir unos platos maravillosos. Y por supuesto, que cualquier sentimiento de amor, odio, tristeza, enamoramiento, se transmite a la comida. Así que más vale que tengamos una buena actitud cuando nos vayamos a poner a cocinar. Espero que os guste muchísimo lo que hemos hecho para vosotros y vamos al lío. ¡Hola, carambolas! Bueno, bueno, por fin ha llegado eso que tanto estabais esperando. Y no, no es el fin de la pandemia que ya nos gustaría. Es algo que me habíais pedido muchísimo. Y que aquí está, mi canal de cocina. Así que aquí os presento la reacción de Mayar. Y acompañarme cada miércoles a uno de los mayores placeres, comer. Muchos besitos de chocolate. ¡Hola, carambolas! Bienvenidos al canal donde la cerveza es esencial. ¡La reacción de Mayar! ¡Hola, carambolas! Bienvenidos al canal donde el chocolate mola cantidad. ¡Dubi, dubi, dubita! Bienvenidos al canal donde la canela tiene su tela. Bienvenidos al canal donde la mostaza arrastra por donde pasa. Donde las zanahorias miran como las norias. ¡Haz la reacción de Mayar! ¡Haz la reacción de Mayar! ¡Haz la reacción de Mayar! Podéis dejar en comentarios vuestra opinión sobre el canal. Preguntas sobre cocina o sobre nosotros. O alguna recetilla en especial que queráis que hagamos. Y yo me despido como siempre de vosotros. Si os ha gustado, dadle mucho amor. Suscribiros al canal. Seguid a la reacción de Mayar en Instagram. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Besitos de chocolate!